La compañía sudamericana de vapores inició su proceso de road show en donde lo realiza por el aumento de capital. Para hablar acerca de este tema nos encontramos con el analista de Euroamérica, Jorge Sepúlveda. Buenas tardes Jorge. Buenas tardes Tonela. Antes de hablar de este proceso en términos generales quisiera referirme a cómo ha sido el desempeño de la compañía sudamericana de vapores hasta este mes, digamos. Cómo ha sido a lo largo del año. Hay que aclarar que la compañía ha ido de menos a más. La análisis cooperativa durante el primer semestre respecto al primer semestre del 2012, si bien la compañía ha reportado mejora importante a nivel operacional, sigue mostrando ineficiencia en términos de última línea. En el segundo cuartel presentó resultados positivos, pero particularmente por un tema coyuntural respecto al prepago de una deuda. No obstante, descontando este efecto, la compañía hubiese perdido alrededor de 30 a 35 millones de dólares. Por tanto, sigue estando, por así decirlo, bajo el agua. Pero, si uno lo analiza comparativamente, sigue estando mejor que lo que era un año atrás. Perfecto. Y ahora sí, hablando de este nuevo proceso de Roadshow, ¿cuáles serían entonces los ejes principales que van a estar dentro de esta iniciativa? Creo que ocurre. Sudamericana de vapores planteó inicialmente recaudar cerca de 500 millones de dólares, esto ya en abril de este año. No obstante, las condiciones de mercado cambiaron, el precio se vino un poco a la baja, o bastante a la baja en realidad. Y, por tanto, tuvieron que lanzar al mercado el monto máximo de acciones, que son 6.750 millones de acciones nuevas, a emitir para poder recaudar lo máximo que tienen. No obstante, dado la paridad cambiaria, porque el tipo de cambio se ha depreciado desde la fecha que te comentaba hasta el día de hoy, todo eso se conjuga en que finalmente la compañía no va a poder recaudar 500 millones de dólares inicialmente. No obstante, está fluctuando entre los 330 y 335 millones de dólares, que es lo que espera actualmente, dadas las condiciones que se encuentran hoy en los mercados. Por tanto, esa es como la temática que tiene hoy, el aumento de capital. Perfecto. ¿Y cuánto esperan el precio inicial por acción y también qué esperan hacer con esta recaudación? Mira, respecto al precio inicial de acción, como está dolarizado, esto va a ir fluctuando de acuerdo a los días que vayan acudiendo la gente y suscribiendo su opción y el aumento de capital. Por tanto, hay una referencia en cuánto podría salir, porque el inversionista tiene que recordar que tiene la opción de o comprar más acciones del mercado o definitivamente acude a esta nueva suscripción y tiene que analizar cuál es la oferta que más le conviene. Por tanto, el inversionista va a estar frente a esas decisiones. Respecto a qué es lo que va a hacer con lo recaudado, la compañía planteó originalmente el prepagar la deuda, como te había comentado, y también financiar su plan de expansión orgánico. Esto quiere decir la adquisición de nuevas naves, que son más eficientes, son más grandes y, en definitiva, le ayudarían a reducir los costos operacionales que hoy día siguen estando bastante altos. ¿Hasta cuándo se va a llevar esta iniciativa? El aumento de capital, la idea originalmente es que recaudaron los 500 millones y una vez que se hubiesen recaudado, se para la operación de acuerdo a los montos que pudieran suscribir. No obstante, como te había comentado, no van a recaudar los 500 millones de dólares, seguramente van a emitir todas las acciones, los 6.750 millones y, posteriormente, es bastante probable que venga un nuevo aumento de capital por el remanente de los 140, 150 millones de acciones, de acuerdo a lo que se logre suscribir en este aumento de capital. Perfecto. Y por último, Jorge, estamos hablando entonces de esta iniciativa de la compañía sudamericana de vapores, pero insertémoslo en un contexto. ¿Cómo está la situación actual de la industria naviera? La situación actual ha ido mejorando. No obstante, si uno observa las líneas que hay entre medio, las tarifas siguen estando bastante presionadas a la baja. Si uno mira el índice de Shanghai, el CCFI, sigue presionado y está en torno a los 1.000 puntos. Si uno analizaba esto un par de años atrás, estaba volviendo a los 1.800, 2.000 puntos. Entonces, las tarifas han ido a la baja, tienes un precio del crudo que está más o menos constante, pero elevado. Por tanto, tienen margen mucho más agotado. ¿Y qué es lo que ocurre también a nivel internacional? Las tres compañías naviera más grandes, más importantes, MERS, CMA y SMC, se fusionaron entre comillas, sino que iniciaron un conglomerado para poder ya de enfrentón seguir o cesar la guerra de precios que tenían actualmente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto le va a entregar una suerte de mayor estabilidad a las tarifas, al menos en el corto plazo, para que ya no hayan precios predatorios en el mercado y, por tanto, ya no se comiencen a depredar, como te había comentado, entre las mismas compañías. Y, finalmente, se estabilice todo el mercado, ya que gran parte de la volatilidad que había en las tarifas era producto de guerra de precios entre las compañías más grandes. Muy bien, Jorge. Entonces, nos quedamos con esta mirada de la iniciativa de la compañía sudamericana de vapores y también de la industria en general. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ti, Antonella. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos una vez más aquí en Pulso TV. Que tengan muy buenas tardes. ¡Gracias!